¡Suscríbete al canal! Todo va a salir bien, Bule, no te preocupes. No te preocupes, Bule. Vale, esto cuesta moverse ahora, ¿eh? Esto cuesta moverse ahora. ¿Qué está pasando? No hay escrituras aquí en la pared, a ver. No, aquí hay nada. Bueno, bueno, bueno. Cuesta avanzar, ¿eh? Cuesta avanzar mogollón, ¿eh? Joder, cuesta avanzar la hostia, ¿eh? Bueno, si no llegamos en la vida, ¿eh? No llegamos en la vida, sí, ¿eh? En la vida llegamos. Madre mía. Lo que cuesta avanzar, ¿eh? Venga, va, Eli, tío. Si es que vas muy lento. No sé, chicos, solo un poco más. Un poco más. Es que así no llegamos ni mañana ni en tres años, señores. Joder, ¿qué me voy a tirar aquí? ¿Todo el día así, macho? Es que no va, ¿eh? No va, no corre, no avanza rápido, ¿eh? Va súper lento. Pero aquí ya hemos pasado, ¿no? Bueno, aquí ya hemos pasado. Esto es como una especie de bucle, ¿eh? Ahora aparecen cosas en las paredes. Pero va muy lento, muy lento, tío. Muy lento. No salimos de aquí. Estamos perdiendo aquí un tiempón del carajo, ¿eh? Pero estamos avanzando, estamos avanzando, pero... Aquí antes no había nada. No había nada pintado ahí, pero algo se lee ahí. No sé qué es. Por aquí ya hemos pasado, ¿eh? Ya hemos pasado por aquí, pero no había nada en la pared. Y ahora ya pone ahí algo. Porque ya hemos pasado por ese árbol ahí... Ya un par de veces. Por aquí debajo ya hemos pasado ya, ¿eh? Joder. Estamos perdiendo aquí mucho tiempo. Tiene que ir más rápido, hostia. Este lugar. Ya hemos estado aquí. Claro que sí, Ellis. Ya hemos estado... Ya hemos dado tres vueltas ya, por lo menos. Cada vez están más pintadas las paredes, por lo que se ve. Pero podría ir un poco más rápido. Estos del juego también... Hacen perder aquí mucho tiempo, tío. Es que va muy lento. Bueno, pues nada. Pues seguimos hasta que quieran. Otra vuelta más. Venga, vamos a dar otra vuelta más. Ahí está el árbol. Ahí arriba. Vamos a dar otra vuelta más. Imagino que será hasta que se vean bien lo que pone en la pared. Me imagino, ¿eh? No lo sé. Otra vez no. Sí, sí, sí. Otra vez sí, Ellis. Otra vez. ¿Qué pone ahí? No sé ver lo que pone todavía. Seguimos caminando muy despacio. Bueno, pues nada. Aquí tiraremos toda la mañana. Que va muy lento andando. Esto lo podíamos pasar en nada. En tres minutos, tío. Como mucho. Se pierde aquí un tiempón del carajo. Vale, acá vamos viendo un poco más borroso. Quiere decir que... Ellis, dentro de poco, va a perder el conocimiento. ¿Siempre has pesado tanto? ¿Eh? Bueno, esto lo rendir... Esto lo editaré para que no se os haga muy pesado. Porque se está tardando muchísimo tiempo en pasar esta zona. Se está haciendo muy, muy pesado esta zona. Así que esto lo editaré, por supuesto. Pues sí, esto es desesperante, compañero. No salimos de aquí, ¿eh? No salimos de aquí. Otra vuelta más. Abandona al perro, dice ahí en la pared. Abandona al perro. ¿Ves? Pone ahí, abandona al perro. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Abandona al perro, dice. Está todo el rato escrito, abandona al perro. Abandona al perro. Dice... Dice... Lefty... Dos. Abandona al perro. Abandona al perro. Todo esto. Venga, vamos, 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 vamos. Joder, chaval, venga. Venga, y seguimos. Y seguimos dando vueltas y más vueltas. A ver, ahora ya, por fin. Vale, venga, va, 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 venga, cae. Dios, esas voces, chaval. Vale, venga, ya hemos despertado, venga. Ya hemos despertado. ¡No, fuck! ¡Fuck! ¡Fuck! Abandona al perro. Bueno, por fin podemos avanzar, señores. Bueno, esa parte la voy a editar porque... Madre mía, bueno, os la dejaré editada. Sobre todo porque es que se hace muy pesada. Habré estado ahí. Lo dicho, os editaré esa parte porque estaremos... Habré estado ahí como 10, 15 minutos dando vueltas, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos? Vale, guardando partida. ¿Y este árbol? ¿Qué cojones es este árbol? ¡Bullet! No está bullet. Bueno, empezamos a oír voces. Un momento. Tenemos que usar la cámara, ¿verdad? Porque si no, no salimos de aquí, joder. A ver. No vamos a salir de aquí, ¿eh? Vamos a usar la cámara. No. Vale, no tengo aquí la cámara, no me indica nada. No hay nada que me indique. Vale, tenemos que ir por acá. Eh, una foto. Paul. Paul. Paul, 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 Paul. Joder, estamos en el mismo sitio otra vez, tío. What the fuck? No dejes que te vea, dicen. No está oyendo voces. Vale, seguimos en el puto árbol este. ¿Cómo salimos de aquí, cojones? ¿Sheriff? ¿Sheriff? Van a abandonar la búsqueda. Pero, hey. No sé qué pasa, ya te estás despertando, Elis. Bien, venga, otra vez. Vale. Se nos va la pinza, cosa bárbara, colega. Para allí. Sí, no. Cálmate, solo tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones estamos? Bueno, 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 bueno. A ver. Más fotos. Que no me deja ver el nombre, tío. Otra. Nada. Vale, ya hemos salido fuera. A ver, mensaje. Mensaje. Levanta la mirada. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Vale, 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 vale. Hay que mirar para arriba, ¿no? Vale, perfecto. ¿Quién hay más? Se han ido todos. Vale, aquí hay nada más. Vale, tranquilo, no pasa nada. Tenemos la linternita. Tenemos la linterna, que es una máquina. ¿Era qué? Joder, chaval. Ya está, ya pasó. Sé que pasamos de la noche al día. Vamos así, en un piz-plaz. Madre del amor hermoso. ¿Y ahora qué? Ahora apaga la linterna, que ya no nos hace falta. Tira por ahí. Si no es que no hay salida aquí. No hay salida. Vale, ver. La sombra. Bueno, se estaba grabando. Ahí fue cuando lo recogimos. Nos vamos a volver a desmayar otra vez, seguro. Nos vamos a volver a desmayar. Desmayar. Yes. Nos vamos a volver a desmayar. Débil. No hay salida. No hay salida. Just kill me already. Pitiful. Lamentable. ¿Y acordarte la garganta? Entonces, ¿por qué no lo haces? Tú has hecho esto. Todo lo que hiciste. Se falló a todos. ¡Bullet! Ven, ha llegado el momento. Eres un asesino. ¿What? Ya sabes lo que tienes que hacer. Deja de ser un cobarde por una vez. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me digas que nos hemos cargado a la Yes. No me lo digas. Es que esos ojos, esos ojos me tienen integrao, ¿eh? Intigrao. Intrigado. Vale, guardando partida. Vale, hemos aparecido otra vez en el mismo sitio. El punto de partida siempre es la cabaña esta. O sea, la cabaña, la... Vale, el perro ha desaparecido y aparecemos siempre aquí en el punto de partida como en los anteriores capítulos. Bueno, llegamos aquí en el primer capítulo. A la barraca esta y de aquí es el punto de partida de todos los sitios. Como veis, va cambiando. Primero estaba bien, después estaba más deshecha. Ahora está hecha una mierda. Cada vez esto está... Cogiendo forma. ¿Y ahora qué? La revelación. Ese es Peter. Vale, se lo lleva el fulano a este, se lo llevan a casa. Metió a Peter en el sótano. Ah, mira, ahí está la casa. Vale, muy bien. Fantástico, maravilloso. Vale. O sea, hay que ir hacia allí, hacia la casa. Bueno, pues como os iba diciendo, este es el punto de partida, ¿vale? Aquí la barraca esta, venimos siempre al mismo sitio y a partir de aquí empieza de nuevo otra historia, ¿no? Desde aquí avanzamos. Desde aquí avanzamos. Siempre venimos aquí. Este, como digo, es el punto de partida. Pues hay que ir hacia allá arriba. ¡Vamos! A la cabañita. Bueno, yo creo que cada vez estamos más cerca ya del final del juego. Pense que es un juego, no es muy largo. Estamos avanzando. Hay que entrar por aquí. Porque por aquí, por los alrededores, no hay nada, ¿no? Aquí hay una puerta, pero no podemos entrar por ahí. Bueno, la verdad es que la ambientación es escalofriante, ¿eh? Vale, ya estamos dentro. ¿What? No se ve nada. No hay vuelta atrás, Ellis. Nunca la hubo. Acabemos con esto de una vez. Venga. Ah, vale, ahora se ve mejor. Ahora se ve mucho mejor. Vale, guardando partida. No hay nada. Por aquí. Vale, perfecto. Ya no podemos salir. Ya nos quedamos aquí en la casita, ¿vale? El único camino es este. Tiene que haber señales en las paredes, ¿eh? Sí, hay que ir por aquí. Ahí nos muestra la marca que hizo el pavo en la pared, ¿no? Acaba de caer una pelota de ahí arriba. ¿Quién anda ahí? Vamos a investigar aquí, a ver qué hay, a ver qué hay, a ver qué hay, a ver qué hay. No hay nada de nada. Botelitas. Hay un papel. Última sesión con el paciente. Se marcha de Burkesville. El mismo que me ha dicho que está listo para pasar página. Me alegro mucho de que esto ocurra, pero no me alegro tanto de cómo ocurre, ya que se va a alistar en el ejército convencido por su padre. Que es coronel. Me preocupan los efectos que puede tener el tipo ambiente en mente sensible. El estrés y el trauma del servicio militar podría reemplazar su trauma de infancia en el bosque. Ese trauma que se parecía haber olvidado. Sin embargo, me temo que nunca se olvidará del bosque. Pese lo que pase, ese recuerdo siempre permanecerá latente. Es la experiencia formativa que lo ha hecho ser quien es día de hoy. Hay una especie de mano ahí, ¿no? Una marca de la mano. Seguimos, 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 seguimos. Aquí. ¿Qué cojones? Aquí es por donde habíamos entrado, hostia. Aquí ya hemos estado. Aquí ya hemos estado también. Aquí está el sótano. Vale, tenemos que encontrar una llave. Pues aquí es donde hay que bajar. Vamos para arriba. Aquí abajo ya está todo mirado. Que la pelota cayó de aquí arriba. Más arriba no podemos subir, vale. Da muy mal rollo aquí esto, ¿eh? Da muy mal rollete. Ahora sí que me recuerda al Outlast, ¿vale? Estamos Outlast a full ahora mismo. ¿Eh? Con la cámara... Lo único que, bueno, ha hecho mejor que el Outlast. Ha puesto la linterna en la cámara para... Ah, mira que tenemos aquí la llave. Bien, tenemos la llave. Perfecto. Tenemos la llave. Ya podemos bajar de nuevo. Esta casa aquí no venía yo. Mamone, que me pagaran 200 millones de euros. Madre mía. Y ahora sin el perro estamos como desnuditos, ¿eh? Abre. Hola, Peter. ¿Estás ahí, Peter? Estamos aquí otra vez. Ahí ya estamos con los bucles. Cerrado. Hemos bajado por ahí. Otra vez por el mismo sitio. ¡Dios! Hijo de perra. La virgen. Hostia, los pelos como jacarapias, tío. What the fuck. Esto sí ha sido un sustaco. Dios, qué puto susto. Ese sí ha sido un sustaco. Bueno, bueno. Ya va habiendo algún susto que otro. Ya en el anterior capítulo también he tenido un par de susticos ahí. También ayuda a que tenga el sonido un pelín más alto. Pero, joder, chaval. What the fuck. Eso no nos deja pasar por aquí. ¿Qué mal rollo, Jaco? No te apagues ahora. Vale. Podemos entrar ahí. Vale, esto ha cambiado, ¿eh? Esto ha cambiado porque ahora está pintada las paredes de azul. Juli, antes no estaban pintadas de azul. Pues eso me pareció ver. ¿Qué es esto? ¿Una pila? ¿Para qué queremos una pila? ¿Para qué queremos una pila? Foto. Foto. Chapa. Foto. Foto. Pila Aquí queremos la pila Vale, no sé para qué queremos la pila A ver, linterna No hay linterna, vale Vale, aquí hay más rastros de huellas Pero, ¿qué significa eso de las huellas, tío? Eh, aquí hay una puerta sin abrir Vale, no podemos abrirla Podemos abrir la puerta Aquí hay un hueco Eh, una cinta Una cinta que podemos manipular Venga, a ver lo que tiene, a ver Las ruinas Vale, los muebles colgando Del techo La puerta Esa es la puerta que acabamos de ver Vale, la abrimos Bien Vale, pues ha quedado abierta Solo con ver el vídeo ya Nos abre la puerta Vale, perfecto Venga, salimos ¿Y dónde está la puerta? Está aquí la puerta Tira para adentro Peter Peter Mierda Hemos oído al niño Pero aquí no hay nada El rastro va por aquí Por el suelo ¿What? Va por aquí por el suelo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¿Pero qué cojones? Pero no hay nadie No se ve a nadie Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, le había dicho que hasta ahora La cosa no había habido muchos sustos Pues ahora últimamente Ya ha habido ya como cuatro sustacos buenos ¿Eh? Aquí el candelabro este De los cojones Ya ha caído de ahí arriba Aquí no hay nada Vale, aquí no hay nada Absolutamente Tío ¿Y por qué hemos entrado aquí? Vale Vale, buenas Tú debes de ser Alice Soy el Sheriff Lenin Lenin Vale, aquí es donde salió la bestia esa A ver Te da poder Te da la posibilidad de sostener la vida De la palma de tu mano Toca las ramas y deslízalas De tus dedos entre los huesos Las aplastas Quieres sus columnas Ella te observa Cuando las agarras Ella no dejará de que las sueltes Y sus susurros Se vuelven más dulces Cada vez que aprietan los puños ¿Qué estamos hablando ahora? ¿De la bruja? Vale Esto da un mal rollo Chaval Qué mal rollaco da esto Está súper logrado Esto del mal rollo ¿Eh? Bien Vale Esa puerta está cerrada Vale Vale Pues nada Seguimos buscando Que cojo Bueno 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 Vaya comedera de coco Lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Está Vale Seguimos subiendo Elis No la desperdicies Vale Muy bien Fantástico Maravilloso Dios Puto Puto Sus tacos Se está metiendo ahora Señora Se está metiendo Los putos Sus tacos Del carajo Es más el sonido Que otra cosa Tío What the fuck Hostia Los pelos de punta Chaval La carne de gallina Tío Hostias Ahora sí Se está metiendo A ver que pone ahí en la pared Que pone A ver A ver A ver A ver Eres para ella No habrá final feliz Vale No habrá final feliz Pone ahí En esa puerta Mira Se ve la puerta No happy ending No habrá final feliz Y luego aquí en la pared Pone You are for here Eres para ella Y en este lado no pone nada Vale Pues seguimos Aquí No hay nada de nada Seguimos avanzando Vale Tenemos un mensaje Aquí hay moscas Una rata muerta ¿Qué cojones es esto? Mi cartera Puede ser Creo que era nuestra cartera Creo No sé qué cojones pasa Pero creo que ya hemos estado aquí Nosotros Ya hemos estado aquí Vale Hay que seguir el rastro Aquí hay algo escrito En la pared Dice No se ve bien Ya no te amo Dice No se ve muy bien Déjame salir un poco más I don't love you Bueno ya no te amo Otra vez no Tronco Otra vez Pesados A ver Si hay que seguir la línea Pum pum Por aquí Por aquí Por aquí Tu sonido Mucho Hola Peter Cabrones Eh Alguien se va por ahí Alguien se va por ahí No podemos abrir esa Abrimos esta otra Esto está hecho Una puta mierda ¿Qué dijo? No lo vi No lo vi No lo vi No lo vi A ver No me deja ver La parte trasera What the fuck ¿Dónde se ha metido el pavo? Estás muy cerca Dice What the fuck Eh La luz ¿Alguien me oye? ¿Hemos sido nosotros? ¿Qué? ¿Qué está pasando tronco? ¿Qué está pasando? La furgoneta del sheriff Tío Enciende las luces ¿Qué está pasando? Hemos sido nosotros ¿Hemos sido nosotros que hemos avisado a nosotros mismos Para que encendamos las luces ¿What? Esto es un comedero de cocos ¿Eh? Madre mía Chaval Es un comedero de cocos ¿Por qué estás? ¿Eh? Bueno Bueno Si estaba bien Hacia el momento Ahí tío What the fuck Ahora no podemos pasar Si Si podemos ir Estaba bien Hacia un momento Mira Está hecho una mierda What the fuck Esto es un comedero de cocos Ya os lo digo Estaba el coche perfecto Y ahora ya está hecho una puñetera Caca ¿Qué haces ahí sheriff? ¿Qué haces ahí? Vale No sé qué hemos hecho No sé qué hemos hecho Madre mía Madre mía Madre mía He venido por ahí Sí He venido por ahí Por nuestro coche Y hemos entrado aquí Algo hemos hecho Al sheriff Aquí en el suelo Algo lo hemos hecho Parece Parece un arma O algo ahí No sé qué es eso Es que no se ve No hay vuelta atrás Otra vez macho Es que pasamos por el nuevo sitio No mires ¿Cómo te imaginas tu futuro? Dice... Si miras mueres No mires 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 Vale ¿Cómo hacemos? Hay un fulano ahí Tengo que salir por aquí otra vez ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No mires La luz le despierta La luz le despierta ¿Y cómo hacemos? ¿La apagamos? No la podemos apagar ¿O no? No la podemos apagar La luz Está ahí Está ahí Vale Está ahí ¿Cómo hacemos? Vale 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 Hemos ido Sí el camino Las líneas No se ve al pavo ¿Vale? Hemos conseguido salvar al pavo Sigue las líneas Bueno Esto te ha hecho una mierda Está todo roto Hostia Qué mal rollaco Señora Qué mal rollaco Da esto Hay que ir por aquí Sigue las líneas Sigue las líneas Por ahí Vale Hay que La luz le despierta No mires Vale Hay que ir hacia ahí Vale Vale Bien Salimos por la ventana Sangre en el suelo Atafacada Mejora esto Vale Hemos vuelto aquí Al cuarto este Sigue la línea Por ahí Madre mía No graba Dios ¿Qué está pasando? Sigue la línea La línea está aquí Joder La línea está aquí Viene Hasta aquí Y ahora ¿Para dónde? ¿Para arriba? What the fuck Dios Y los putos truenos De mierda Se está produciendo Un robo En la tienda Cerca de Barksville ¿Qué ha pasado? Acabo de ver a alguien Correr por ahí Acabo de ver a alguien Correr Correr por aquí Aquí no hemos estado Esta es la parte de arriba Del todo Aquí no hemos estado Todavía ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno voy a tener que dejar El capítulo aquí ya Porque es que se está Largando muchísimo Es que encima ahora No se ve nada Tengo que orientarme Con la cámara Estilo Oplas Tenemos que seguirle aquí La cosa esta Puto de mierda ¿Para qué corres? No se ve nada Tío Esto está súper oscuro Madre mía Chaval Ahora mola Un ciervo ¿Qué haces aquí? Me recibes el escambio Adam No hay luz Vale Ya vuelve la luz Vale Hemos visto a Adam Por lo que se ve Jajones Puto de mierda ¿Qué ruido es ese? Oh oh Este es Adam Hola Adam No sé por qué estoy agachado Ah estoy agachado ¿Por qué? Está el tal Adam aquí ¿Quién es este? Adam ¿Qué tal amigo? Vale Estamos teniendo Unas visiones De la hostia Estamos con la cabeza Ya que no sabemos Dónde meternos Hay que seguir la señal Vale La policía Jajones Jajones Lucky 24 horas No se ve nada No se ve nada Vaya tela señores Vaya tela Vaya tela Vaya tela Bueno es que Se está alargando Muchísimo el capítulo Yo creo que lo voy a dejar aquí ¿Vale? Voy a dejar aquí el capítulo Porque esto va para algo Yo me imagino No sé Es que no ha grabado la partida No ha guardado la partida Es que no encuentro un sitio Donde guarde la partida Mierda El escritorio No sé que ha pasado ¿Qué jajones ha pasado? ¿Qué jajones ha pasado, Alice? Ahora no se ve nada Un niño local Alegible involucrado En una conveniencia De una robura Fue tirado Por un policía Arriving a la escena El suspect Fue transportado A un hospital En una condición Crítica Las autoridades Confirman Que el suspect Fue un armado Un Armado Un Armado 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 Maradona Vamos a ver Que nos hemos cargado a ese pavo ¿No? Parece ser Que nos hemos cargado a ese pavo Armado 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 vale, estamos aquí vamos a dejar el capítulo de hoy aquí, vale aquí, que parece que hay luz que está la cosa más tranquila, cierra la puerta para que no entre nadie, cierra la, cierra la, cierra la ¿por qué no cierras? cierra ahí, cierra cierra ahí la puertecita vale, al parecer creo que nos hemos cargado a un pavo que estaba desarmado bueno, vamos a dejar aquí el capítulo como no ha dado para guardar, tendremos que guardar sí o sí así que nada, espero que os haya gustado este capítulo estamos cada vez más cerca del final ha habido bastantes sustacos, ya va habiendo más sustos ya en el anterior capítulo hubo un par de ellos también bastante buenos y en este ya ha habido dos espectaculares así que nada, espero que os haya gustado el capítulo, den un like, comenten si gusta contenido de canal, suscríbanse que esto hará que el canal crezca un poquito más día tras día, cuídense, un abrazo, chao